¿Estás embarazada? ¿Y quién demonios es el padre? Rodrigo. ¿Tu primo? Está mintiendo. ¡No estoy mintiendo! No, hijo, te pido, por favor, por favor, te pido. Si vas a ser padre, hacerte cargo, que no te pase lo mismo que a mí, por favor. Sí, claro, porque vos en materia de hijos bastardos tenés mucha experiencia. No se te ocurra llamar bastardo a un nieto mío, ¿eh? Que no tenés corazón, no te entiendes con lo que te pasó. ¡Baja! Esto va de mal en peor. Maggie, es inmoral lo que hiciste. Quedar embarazada de un primo tuyo. Dios. Ya le dije que no soy el padre. Decí la verdad, Maggie, hacerlo por tu hijo, por lo menos. ¡No estoy mintiendo! Pero no sé qué vas a hacer para decirte que sos, mi amor. Y que vos, solamente vos podré ser el padre de mi hijo. ¡Oye, Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Uno hay un vaso de agua! ¡Bájale, gordito! ¡No me llames más gordito! ¡Elena! ¡Voy a ser abuelo, elena! ¿Cómo sé qué estás diciendo la verdad? Maggie, no te odies subir escaleras. Vas a perder a tu bebé. Y el tuyo. No entiendo por qué no me crees. Yo no entiendo hasta dónde querés llegar, Maggie. No te creo una sola palabra, pero no me puedo convencer de que seas tan cínica. Estás jugando con tu hijo. Me decís una cosa y haces otra. Te estoy diciendo la verdad, mi amor. Te juro que no te miento. Ay, no mentís. No estás mintiéndonos, ¿cierto? Vamos a ver si no mentís. Pero, ¿a dónde vas, Rodrigo? ¡Pará, bol... No puedo creerlo, ¿por qué? Decime ahora que no mentís, a ver. Acá está toda la verdad. Bueno, sí, justamente. Acá está toda la verdad. No entiendo por qué no me crees. Léelo a ver qué te parece. Léelo a ver qué te parece.